ELN y disidencias de par ponen en bajito proyecto paz total de Gustavo Petro. ¿Por qué? La política más importante del presidente no avanza y está acosada por el tiempo de su mandato, mientras que el tiempo para las guerrillas corre de otra manera. Escrito por Prey Moreno para el Pucho. Por encima de sus reformas económicas y sociales, tributaria, salud, pensional y laboral, entre otras, quizás la mayor aspiración del presidente Gustavo Petro y la que en realidad lo haría pasar a la historia de manera positiva, es materializar su idea de paz total, con la cual pretende negociar un cese en actividades delictivas con grupos armados del país de todos los pelarcas. El mandatario no puede permitirse fallar en esta iniciativa, que sería asumida por los colombianos como un fracaso parecido al de la reforma a la salud, y eso parece que lo aprovechan dos de esos grupos armados para poner contra las cuerdas al jefe de Estado. En medio del intrincado panorama de negociaciones que también incluyen al plan del Golfo y bandas delincuenciales urbanas en distintas ciudades, las tratativas, quizás más importantes, con ELN y las disidencias del Estado Mayor Central, EMC, lucen enredadas. Una de las razones en que el EMC ahora se asemeja más al ELN, es decir, se comporta como una confederación de guerrillas que no obedecen a un mando central, y con las cuales se hace más difícil negociar. En las últimas horas, el ELN envió una carta a Vera Gravel, jefe negociadora del gobierno, en el proceso de paz con esa guerrilla, en la que le pide una reunión extraordinaria este viernes, que no sería parte del séptimo ciclo de negociación que debe empezar ese día en Caracas, y que iría hasta el 22 de abril. En vista del controlamiento en que ha asumido este proceso, la doble política de paz del gobierno, no encontramos condiciones suficientes para realizar los acostumbrados ciclos de conversaciones de nuestra delegación de diálogos del ELN con los representantes del gobierno nacional", escribió el ELN. Por el lado de las disidencias EMC, hay unos bloques sentados dialogando Magdalena Medio y Jorge Briseño, y otros con los que el gobierno levantó el cese al juego. Los bloques occidental acobarenas y el recién creado central Isaias Pardo. Esto ha puesto en duda la real capacidad de mando y control del máximo cabecilla de esas organizaciones, Néstor Gregorio Vera Fernández, las alias Iván Mordisco. Con otras palabras, es como si al EMC, disidencias de las FARC, que no se acogieron a los diálogos que condujeron a la desmovilización de esa guerrilla en 2016, tuvieran surgido a su vez sus propias disidencias. No hay certeza de si esta división obedece a reales discrepancias conceptuales sobre cómo adelantar sus ataques o cómo han sostenido otros sectores. Es una estrategia con la que la organización de alias Iván Mordisco demuestra al gobierno una mano tendida en la mesa en Caquetá y un puño en el suroccidente del país. En las negociaciones con grupos guerrilleros, los expertos siempre han destacado como fundamental el factor tiempo. Los alzados en armas no tienen ninguna fama, pues su idea del tiempo es la que rige en la vida del monte, donde parece que el reloj se detuviera. De hecho, al menos cinco gobiernos han intentado negociar con el ELN sin éxito. En cambio, los gobiernos tienen los días contados. En el caso del presidente Petro, ya se acerca a la mitad de su mandato, y lo que está pasando con el ELN y el MC hacen que su paz total se vea todavía muy cruz.